Hey, ¿qué pasó? Lo que les voy a mencionar es algo muy simple, pero a la vez importante en referencia al juego y las misiones. Bien, ya sabrán que aquí tenemos misiones en el tema de las Donuts, en la página de Donuts, y bien, cada día nos van a ir saliendo misiones y es importante realizarlas para ir completando y consiguiendo más Donuts en el evento. A su vez, también al completar misiones, por si no se han dado cuenta, nos van dando cartas, y esto es muy importante porque el seguimiento de las misiones en la página va en función de las cartas que nosotros tengamos en el juego. O sea, cada vez que nosotros completemos una misión en el juego, nos va a ir dando una carta. El caso más simple y práctico que les voy a explicar es el siguiente. Yo estas misiones que ven aquí, algunas de estas ya las he realizado en la beta cerrada de Julio de Forgotten Runiverse, y bien, entonces, estas misiones ya las tengo completadas y resulta que, pues, no se me completan automáticamente en la página. O sea, debería mintear lo que es una carta. Esa carta se fue directamente a este apartado, donde lo tengo aquí, en la Wilson. Y bien, si vamos por acá, donde dice cartas, aquí tendría todas las cartas de las misiones que he realizado. Entonces, debería mintear todas estas cartas que vemos aquí para que se me completen aquí en la página. Bien, vamos a probarlo con este, que es la misión de este lobo. Esta es una misión de las aspirineras, esta básicamente, que dice que mates un par de lobos de estos y consigues estos materiales. Bien, esa misión teóricamente debería ser esta, debería ser esta carta. Y bien, al mintearla, luego en la página debería autosumarse todo esto. Bien, vamos a darle aquí, le damos en Yes. Vale, se nos abre aquí la huela de Ronin y le damos aquí en Confirmar. Y bien, listo, ya se ha minteado. Y bien, esta era la primera y ahora está la segunda y dice que se ve aquí en el Market. Bien, vámonos directamente a la página otra vez y vamos a actualizar. Esta misión debería pasar de este colorcito a este, que ya directamente cuando se ve así es cuando ya está completada. Bien, le damos F5. Y fíjense, ahora ya parece que la misión está completada. O sea, el seguimiento de todas estas misiones, incluyendo estas y las diarias, va enfocada en las cartas que nos den al completar las misiones. De normal, ustedes cuando terminen una misión les va a salir la carta, el panel aquí, y van a tener que mintear la carta para que se les sume directamente a la página. Así que así no habría ningún problema. Pero si jugaron la beta e hicieron un par de misiones, pues se irán directamente las cartas a este apartado y tendrán que ir minteando cada una de estas para que esto se les muestre luego aquí en la página. Y así más o menos. Un video bastante corto, pero a la vez importante para el que todavía no entiende bien cómo va el seguimiento de las misiones para que se les completen las misiones diarias. Así que deben tener ROM suficiente en la wallet para que puedan aplicar y hacer todas las transacciones. Y bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Voy a ver si completa una misión para que vean cómo se ve exactamente el panel cuando sale la misión. Y los veo en un momento. Muy bien, estoy en el mapa 9-11 y ya terminó una de las misiones que era básicamente matar un par de bichos y conseguir un par de materiales. Y bien, les voy a mostrar cómo se ve exactamente lo de las cartas. Y bien, entregamos la misión, le damos. Habla un poco. Y luego después dice, misión completada. Ven, aquí está completada ahora. Y aquí sale lo que es la carta. Vale, esta fue la carta que me dio directamente y se me la mandó para acá. O sea, algunas misiones si te salen aquí en el interfaz, que las mintes de una vez, como son las misiones diarias, que las misiones diarias es de loggearse. Básicamente, entras al juego, le das aquí y lo minteas. Esas son misiones diarias de entrar al juego. Esas son las 5 PMTC. Bueno, estas misiones de algunas, pues te dan directamente aquí la carta. Esta carta que vemos aquí es la que me acaba de dar este NPC al terminar la misión. Así que directamente aquí la mintearía. Y luego después, cuando está aquí en la página, pues se me sumaría automáticamente. Y así más o menos sería. Muy bien, una vez que hayan mintido las cartas, las van a tener aquí en la página. Y bien, aquí tenemos que irnos donde dice Book Bear Temple. O también aquí donde dice Templo. Le damos aquí en este caso. Y bien, aquí vamos a tener que gastar nuestras cartas aquí en este pequeño minijuego. En donde tendremos que poner nuestra carta aquí en el medio de este apartado. Y aquí nos va a dar lo que son 3 cofres para poder elegir. Cada uno de estos va a tener un número de donos oculto en cada uno de estos. Al elegirlo, pues se nos va a revelar el número. Y cada uno lleva más o menos donos. Así que en este caso vamos a abrir este. A ver cuántos donos nos toca. Y bien, en este caso nos tocó 114. Y en este caso fue el que más donos había entre los 3 cofres. Así que muy bueno aquí en este caso. Y bien, sería así. Ir gastándonos las cartas aquí. Y vamos sacando todas las cartas que vamos consiguiendo en el juego. Y vamos consiguiendo más donos para este evento de donos de Forgotten Runners. Vamos a hacerlo otra vez. Abrimos en este caso el del medium. Y bien, aquí saqué el segundo mejor con más donos entre los 3 cofres. Y así más o menos funciona el minijuego este de la página de las donos. Y bueno, hasta aquí la información de este video. Muchas gracias a todos los que se han registrado en la página de donos. Con mi link de referido. Y también a todos los que se han registrado en el juego. Con mi link. Si todavía no has empezado a jugar. Pues tienes los links en la descripción. A fecha de hoy todavía quedan al menos unas 11 misiones. Diría yo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.